Gracias diputado, compañeras y compañeros diputados, el dictamen que ahora discutimos corresponde a una iniciativa presentada por la diputada Cecilia Romero Castillo y una servidora de ustedes, Eloisa Chavarrias Barajas, ambas del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Dicha iniciativa y el dictamen que votaremos enseguida tienen como finalidad el contemplar la posibilidad de que los servicios de asesoría jurídica que preste el Instituto de la Defensoría Pública Federal, que forma parte del Poder Judicial de la Federación, se presten de manera preferente, además de los supuestos ya plasmados en el artículo 15, a personas que enfrenten situaciones de riesgo o discriminación. Como sabemos, todos el Instituto de la Defensoría Pública Federal es una institución fundamental dentro de los operadores de la justicia mexicana. Su misión más importante es garantizar la defensa técnica adecuada, que es un derecho humano de todos los ciudadanos. Los servidores públicos que desarrollan sus funciones tienen una vocación de servicio y una acreditada especialización técnico-jurídica que garantizan una gran calidad en la atención y el desahogo de todos los justiciables, especialmente de aquellos que no tienen recursos o incluso en situación de los abogados particulares que no se han preparado debidamente para los retos del nuevo sistema de justicia penal de nuestro país. La Defensoría Pública Federal se ha convertido en una pieza insistituible para los retos y desafíos en el nuevo paradigma de justicia. Por tales razones, nosotras compañeras proponentes solicitamos la inclusión como usuarios preferentes a los grupos vulnerables que existen en nuestra sociedad. La Comisión Dictaminadora analizó cuidadosamente el alcance de la propuesta y con efecto de darle un alcance general determinó de manera correcta que cabría hacer la adición bajo la extensión semántica que finalmente conocemos y que abarca a las personas que por diferentes factores enfrenten situaciones de riesgo o discriminación al grupo parlamentario de acción nacional le pertenece, le parece adecuado el texto adoptado y considera que con dicha adición los grupos vulnerables de nuestro país gozarán de una prelación preferente en el acceso a los servicios de la Defensoría. Como podemos observar, el cambio legislativo se inspira en el principio de la subsidiariedad que forma parte de la doctrina del PAN, por lo que nos sentimos muy satisfechos de su reconocimiento. Por lo anteriormente expuesto, invitamos a la Asamblea a acompañar a la Comisión votando a favor del dictamen, no sin antes advertir una pequeña errata, ya que en el dictamen en el cápice del artículo 15 se contiene la palabra presentará y en el texto de la ley contiene la palabra evidentemente correcta que es prestará. Muchas gracias compañeros y yo sé que si todos votamos a favor de esta iniciativa de ley, le vamos a dar certidumbre a aquellas personas que son vulnerables para que tengan una justicia porque muchos así lo requieren. Muchísimas gracias. Es cuanto, presidente.